Saludos a 3x4, estamos en un nuevo programa y estamos en un nuevo video de Uncharted de Nathandreil Collection, Uncharted 1 vamos a continuar donde lo dejamos el otro día y bueno antes de continuar quiero comentar unas cositas y es que hace, bueno, hace bastante tiempo pero siempre decía tengo que comentarlo y siempre se me olvidaba comentarlo me pillé el FIFA 18, me lo pillé en el Black Friday O sea que imaginaos hace cuánto tiempo lo cogí, pero siempre se me olvidaba comentarlo en estos vídeos Y hoy justo antes de grabar me ha acordado y he dicho, tengo que comentarlo Y eso, me pillé el FIFA 18 por 38 euros, cuando el juego vale 63, así que fue como una canga la verdad Y quería preguntaros y comentar que os parecería subir el juego al canal Si queréis, a ver, voy a subir el juego al canal, es decir, el juego tiene como una historia, entre comillas Está el camino 2 en este FIFA 18 y el camino 2 pues quiero subirlo al canal Lo que no sé es si subir a modo de pues un vídeo así random, subir algún partido de FIFA 18 Entonces quiero preguntaroslo, a ver que os parece la idea de subir algún partido de FIFA 18 al canal, así pues contra bots Es decir que he practicado un poco, he echado como 4 partidos o algo así por el estilo Tampoco he tenido mucho tiempo de jugar más y soy bastante, bastante manca Y además me craveo, iba a decir, me cabreo muchísimo, así que eso Vale, vamos a coger, pues vamos a recargar y vamos directamente por aquí Porque se vienen seguramente combates Bueno, combates, quien dice combate dice tiroteo Vale, ahí está, empezamos fuerte Vale, vamos a autentarnos rápido Vale, ¿dónde está? Vale, aquí hay uno Placa Ahí está Eh, cuidado Vale, pues vamos a intentar Tengo que intentar matar primero el de arriba Porque... a ver, vamos a esperar a que vuelva el colorcito de nuestro personaje Y vamos a intentar matar al de arriba Vale, descansamos Uf, está siendo complicado, eh A ver Y el vibra al mando como que fuese de corazón, o sea No sé cómo se dice en castellano En castellano no me sale ahora Eh, latidos, porque no me salía Vale A ver, ahí está Placa Aquí sí puedo matarle Ahí está Vale, ocultamos No vamos a ser tontos Ahí está Ojo, están viniendo demasiados Ay, no, 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 no Mira Vale 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 Placa Placa A ver, si tú eres tan cerca, obviamente te voy a matar O sea Es que no hace falta ser un tirador experto para matarte donde estabas tú Por ahí no veo nada, así que lo mejor es apuntarte desde aquí Ahí está Vale Placa Joder Tío, a este no le estoy dando nunca, eh Ahí está Vale, bien Te voy a quedar por ahí uno Ahí está Tío, tenías más balas en tu cuerpo No sé cómo no lo he muerto Vale Técnicamente No quedan muchos más Aunque Vamos a coger esta arma De aquí Y vamos a empezar A recargar Porque me da que dentro de poco O sea, que los tiroteos Me da que todavía no han acabado Ahí está Mira, aquí había barriles para apuntar Pero no sé por qué Siempre O sea, no los veo Y en vez de hacer la forma fácil Que es apuntar a los barriles Pues siempre Vale, no, prefiero esto Pues eso Siempre lo hago en plan difícil Vale Aquí tenemos Esto de aquí Ahí está Vamos a abrirlo Vale Perfecto Y continuamos por aquí Ahí está No creo que vengan Más tiroteos O sea, yo creo que ya Deberíamos de encontrarnos Con Elena, ¿no? Mierda Ah, pues Mierda Toma Vale Ah, pero ahí viene Vale, vale Es que no se vio por donde me venían Ahí está A ver si Puedo Vale, perfecto Estaba esperando A ver ¿Quién ha tirado La granada ahí? Es un normal Si encima eran suyas La granada esa O sea, no era mía Va por ahí Vale Esperamos Tener un poco de vida Vale, vamos a esperar Antes de salir Porque Sabía yo Que me van a venir más gente Entonces he dicho Voy a esperar Y ya luego Y ya luego Si eso salgo Que al final va a ser Que no Si eso no voy a salir Vale Vamos a Claro Todavía Y yo Está gustando, eh Ahí está Perfecto Vale, ahora vamos a salir Para recargar un poco Aunque sea Vale, no Vale, esta sí que tiene mi arma ¿Esto qué es? Vale, no Esto no lo quiero Me gustan más Estas armas Vale, continuamos Y lo que he dicho antes O sea, Elena ¿Dónde estás? Debemos encontrarnos Dentro del juego Contigo, ¿no? ¿Dónde estás? Oh, mira Buah Buah Lo que he encontrado Amigos míos ¿Dónde hay nadie más? Voy a matar A mí Aquí estás Fuera Fuera Me encanta este arma, tío Es como genial Me voy a pintar esto Encima Como que no hay Eh Balas Es decir Puedo utilizar Tantas balas Como quiera Entonces eso es Mejor aún Vale Placa Saltamos Ahí está Por ahí oigo Como alguna ratilla Y Ah, vale Por aquí Iba a decir yo Y hasta aquí hemos llegado Porque no sé cómo seguir Vale, por aquí Ahí está Cuando no hay música Es como Demasiado tenso ¿Por qué no hay música? Vale ¿Qué es este sitio? Uh Este sitio Tiene pinta de Sitio de tortura No sé por qué Pero tienes pinta No son españoles Son ingleses Vaya Fletcher Hemos ido a la gran torre Rezaré para que pueda reunirte allí con nosotros Francis Drake Coroy Lo has conseguido Pero ¿Pero qué estabas tramando? Vale Vuelven Los tiroteos Eh Placa A ver Me molete ya de una vez Por aquí había Recargo Ahí está Perfecto Cogemos esta Esto no me interesa Y vamos para arriba Que Continuamos Con los tiroteos O sea Llevamos muchos episodios Que estamos todo el rato Eh Con tiroteos Vale Por ahí está Elena Esta debe de haber sido La torre de Drake Ah Bueno Esa que como habían dicho Esa Por aquí está la Elena Pero no Ahí está Muerto Eh Tú te has acercado demasiado Y tú listo También Vale Eh Ahí está Salta esa cosa Como que Fueses experto en parkour Vale Por aquí Arma Sí que me gusta Y Arma que también me gusta Perfecto Así me gusta Que llevéis armas Que necesito No las otras Que no quiero Y Uh Pues por aquí No sé muy bien Qué tengo que hacer Parkour Ah No te caigas No te caigas No te caigas Efecto Pues Ahora ¿Cómo subo yo ahora? ¿Tendré que dar toda la vuelta? Eh No creo No creo O sí A ver ¿Tendré que dar toda la vuelta? Ah pues Pues me da a mí Que sí Que vamos a tener que dar toda la vuelta De nuevo Pues nada A ver Ahora como no hay enemigos Lo haremos más rápido que antes Supongo Pero bueno A ver Era por aquí Eh Pues No sé muy bien ¿Por dónde tengo que ir? Porque Entiendo que era por ahí Pero Por ahí Había O sea Había demasiado Eh Hueco para saltar Entonces por ahí No podía ser Pero no sé El camino Solo me dejaba ir por ahí Bueno Vamos a ver ahora Y a ver si esta vez no nos caemos Porque si no Tenemos que hacer todo el camino de nuevo Vale Saltamos Ahí está Era por aquí Vale lo que digo O sea Sin enemigos Vamos más rápido Pero aún así Vamos a tener que Andar mucho Para llegar a donde estábamos antes Vale Vale por aquí No me crees esto A ver Esta es la arma de este Que no me interesaba A ver Vale Ya hemos llegado De donde nos hemos caído Y a ver Por dónde tenemos que ir Porque Ni idea Porque por aquí No va a ser Eh Vamos a ver Es que es por aquí Pero por aquí No es Porque Hay demasiado hueco Para saltar Así que igual por arriba Lo que no sé es cómo llegar A esa parte de arriba Que si está muy arriba Por aquí No, no creo que haya nada Por aquí Pues saltamos por aquí Por aquí Y aquí no llega Hasta aquí No llega Así que Eh No sé lo que tengo que hacer Ah, igual por aquí Tiene pinta de Vale, esto sí que puede escalarlo Ahí está Vale, sí Vale Por aquí era Vale, saltamos ¡No! Uf Vale, bien No se cae Ahí está Eh Vamos Para allá Muy bien Para allá Perfecto No te caigas ahora Bien Así me gusta Vale Bien Y llegamos al otro lado Perfecto ¿A dónde ha ido? Eh Uf Es que hay veces que Esos giros dramáticos De cámara Pues no veo muy bien Dónde estoy saltando Y pienso que voy a caer A ver Adelante Si no sé Si no sé dónde tengo que saltar Porque no me lo muestras Si no me muestras ¿Dónde tengo que saltar? A ver Ah, puede ser Que Ahí está Que tenga que saltar Ahí está Vale Perfecto Vale Bien Adelante Para aquí Y Eh Ahí está Vale Ah, mira Por aquí también Por aquí abajo Es que Si no me diese Esos giros dramáticos De cámara Pues creo yo que Sabría por dónde ir Pero no me da Le da por hacer Esos giros dramáticos Pues Vale Y ahora para arriba Perfecto Vale Pues continuamos Por aquí Elena ¿Dónde estás? Que llevamos Como cinco Bueno, cinco no Este creo que es el episodio seis Así que Como tres episodios Buscándote Debía de ser La torre de Drake Pero ¿Qué estás buscando? Qué bonito El fondo O sea Vaya Eso ya me suena más Uy, el barco ese Los barcos No partieron Elena Ahí está No, no se ha pillado No se ha pillado Por culpa de Elena Ah También he pillado Elena Lo de buscar tesoros Se te da mejor que a mí Pero dudo mucho Que vayas a encontrar El dorado ahí ¿Cómo te has metido En este lío? Intentando rescatarte A decir verdad ¿Qué detalle? Ladrillos De arenisca Y estuco Bortero de caliza ¿Y cómo sabes tanto De esas cosas? Mi programa Episodio cuatro Arquitectos del nuevo mundo Sí Creo que con un buen tirón Sacaremos estos barrotes ¿Qué? No, espera ¿Estás segura? Aparta de mi camino Estúpido Cepatán Abre la maldita puerta Oh, mierda Hola Ah, es verdad No, pero de este tipo Eddie y Ryan Debí suponerlo Un documento fascinante ¿Eh? Parece que el tal Ser Francis y yo Seguimos los mismos pasos No te sobrevalores Eddie Siempre seremos enemigos ¿Eh? Oye, te diré una cosa Llévame al oro Y puede que te deje vivir Una oferta ¿Cómo le he hecho hacerla? No hay más Morir ahora O ayudarte Y morir más tarde Es difícil elegir Pero, ¿sabes? Elijo morir ahora ¿Y cómo? Escucha Gusano Me habían prometido Un tesoro En esta maldita roca Mis hombres Están muriendo Ni siquiera pueden salir A mear Sin escolta Y no tengo nada Que ofrecerles Hacía una robieta Te voy A proponer algo Me ayudas A encontrar El tesoro Y quien sobreviva Se lleva El oro Y La chica Claro ¿La chica? Vamos Eddie La chica se fue hace rato Ya estará Fuera de la isla Pidiendo ayuda Está ahí Cuchín Nunca se te dio bien el póker La encontraré Te lo aseguro Una chica no puede causar Demasiados problemas Bueno Pues mira Lo es que puede causar Y bien Vámonos Hasta luego Vale Ahora Es lo mismo que estaba diciendo antes Drake Vale Pues venga No tengo límite De balas Así que Un poco Vamos a utilizar Todas las que podamos Vale 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 Eh Creo que Cuanto más Mantengo Como veis El radio De Eh ¿Cómo se dice? El radio De disparos Como que se Hace más grande Entiendo que es Porque Pues ahora Tenemos menos Previsión A ver Vale Ahí está No A ver Cuanto nos Cuanto tardamos En pasarnoslo Esto Eh No creo que sea Tan complicado Ahí está Vale Y vamos a Margar Ahí de arriba Que es ahí Que dispara Esperamos Ah No está No Nada 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 No es Que Podemos lanzar Nada Así Vale Perfecto Uno menos Vale Vamos a esperar A recargar Un poco De vida Vale Perfecto Volvemos a ver A colorines Que se ve mucho mejor Que a blanco y negro Y por ahí Vienen Aquí está ¿Perdone? Podrío Podrío Madre mía Podrío No Fuera Uno menos Madre mía Que nos envían Un montón De motos Y coches Y tal Y todavía No pueden Conrirlos Es que Somos Dioses Vale Fuera 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 Y Fuera Ahí estaba Un subidito Que no le hemos dado Bueno Ahí está Listo ¿Había quedado más? ¿Verdad? ¿Verdad? Se van a enviar Vamos a intentar Matar Matar Al Conductor Ahí está Fuera Vale Por ahí viene otro Ya Perfecto Creo que Cuidado Todavía no acabamos Puedo poner el sentido contrario Ahora A ver Toma Ahora Fuera ¿Qué te gusta? ¿Había quedado? Yo Yo me había cansado O sea ¿Para qué voy a enviar 50.000 hombres Para que mueran? O sea Envío dos hombres Bueno dos Vamos a decir 100 hombres Y mueren ¿Para qué voy a enviar Otros 100? ¿Para que mueran igual? No me diría Que no dejen de enviar hombres ¿Para que mueran? Si yo no me diría Estoy hablando Estoy hablando Y no presto atención bien A ver Venga Recupera la vida Para afuera Antes de que lleguen Incluso Alcanzarnos A la moto Esa que ha venido Sin conductor A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos chocamos con él Porque no entendía muy bien Lo que me decía Vale Me encanta este arma Porque es como Puedo disparar todas las veces Que quiera No hay Límite de balas Entonces es como Metralleta Pa' todos Más rápido Dale caña Lo conseguimos No puedo creer Que haya funcionado La verdad Yo tampoco ¿Y quién era este tío? Solo es un antiguo Cuidado No, no Espera Venga Cógeme la mano Muy bien Vale ¿Estás bien? Sí, bien ¿Tú estás sangrando? Es lo que tienen estas cosas Marguémonos aquí Vamos ¿Vais a alguna parte? Eh, Eddie ¿De verdad pensabais Que podríais escapar de moi? No, no Solo le estaba mostrando A la señorita las vistas Cállate Apuesto que tú también Trabajas para ellos ¿Qué? Pensabais Que podríais engañarme Y quedaros con todo Acá ¡Maldita sea! Este tío está tarado Eddie Cálmate, amigo Aquí acaba vuestra suerte Y vuestra visita Y ahora Dame ese mapa Agárrate Vale Me rindo Tú ganas Eh No te muevas Calma, Eddie Estoy sacando el mapa Como has dicho He dicho que te agarres ¿Qué eso hago? Pues dámelo ya Me has dicho que no me moviera Creo que vas a tener Que venir a por él Está ahí Como ¡Hala! ¡Oh! No sé cómo el mapa Sinceramente sobrevive Vamos, vamos Porque es de agua O sea Es de agua Es de papel O sea Agua de día No sé Capítulo 8 La ciudad sumergida Se me ha olvidado decirlo Vale Vale Me persigue por todas partes Madre mía De verdad O sea El presupuesto que tienen Para Gente O sea Es que es increíble Madre mía Estamos en crisis Y aún así Toda la gente Que pueden permitirse Contratar Y encima Inmortales Esos tendrán Que cobrar más Como O sea Están especializados A ver Cogemos Ah El revólver No Bueno Tampoco quiero arma Normal Que quiero loco Ah Vaya Ah Joder Que les he dicho Inmortales Vamos a meter el arma A ver El arma El arma El arma Ah Eh Eh Cuidado 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 Es un poco De personas malvadas Ir por la espalda Lo sé Pero No pasa nada Prefiro ser malvada Y sobrevivir Vale 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 Vamos a Ir recatrando Que necesitamos Eh Necesitamos Munición Ay que susto Joder Tío Pero no estoy acostumbrada A tener a Elena Y de repente La he visto ahí Y ha sido como Hostia Pero no Es Elena Eh vale 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 Perfecto Contigamos Ha sido un grave error Déjate de bromas Sabes Debería haber girado Antes el puente Qué gracioso Eh Ver un momento Quiero enseñarte algo ¿Aún funciona esa cosa? Ajá Es irromper Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla tendría que haber pasado por aquí Espera un momento ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebovina ¿Sí? Espera Para Ajá Justo ahí Es nuestro pasaje para salir de aquí Vamos ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado Pero estamos en desventaja Hasta ahora nos ha ido bien Elena No me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia Vamos Vamos Si quieres rendirte Hazlo Pero no me uses como excusa Vale Pues es por mí Me rindo ¿Y en eso no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake Sin más Maldita sea No merece la pena morir por esto Vale Bien Escucha De un modo u otro tenemos que regresar al puerto No te preocupes Ya lo discutiremos más tarde Verás que bien Espera La he convencido Esta vez Yo conduzco Vale Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí Sé que es un episodio bastante cortito Pero Prefiero Dejarlo ya Por aquí A ver ¿Qué día soy? Este ¿Sí? Ahí está Placa No sé A ver Que por ciento Vamos ya De la aventura Vamos ya 48% Vale Vale Pues vamos a Dejarlo Por aquí Básicamente Porque Tampoco tengo mucho tiempo más Para continuar grabando Encima tengo que hacer sesión de grabación Porque estas navidades No voy a estar en casa Y para dejar los vídeos Pues tengo que hacer sesión De grabación Entonces los vídeos serán un poquillo más cortos Por eso Así que nada más Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio De Nazan Drake Collection Que le deis a like Que os suscribas Y nos vemos la próxima Con otro episodio De Uncharted 1